¿Cuál es la cosa más loca que has visto pasar delante de ti? Hay una mujer mayor que va al mismo gimnasio que yo, probablemente de unos 60 años con coletas azules brillantes. Lo único que hace en el gimnasio es quedarse en medio de la sala de pesas comiendo una papaya como una ardilla todos los días. Esto ha estado sucediendo durante años. Conduciendo a casa desde el trabajo una noche en la autopista, miro por la ventana y veo a una motocicleta amarilla pasar a toda velocidad. De lado arrastrando chispas, el conductor se había caído y estaba rodando junto a mi coche. Mientras lo miraba pensando, ¡Oh mierda! ¡Se ha caído! ¡Espero que esté bien! Un sedán negro de cuatro puertas le pasa por encima. Y esa fue la primera vez que tuve que llamar al 911. ¿Sobrevivió? Estaba vivo cuando yo y otro tipo salimos y corrimos hacia él. Estaba gritando muy mal. No sé si vivió o no. Se cayó después de unos minutos y me fui después de que la ambulancia se lo llevara y hablé con la policía pero nunca supe si vivió. Mi amigo casi me dispara en la cara cuando tenía 15 años. Le mostré la SIG de 9 milímetros de mi hermana con balas de punta hueca. Luego saqué el cargador y se lo entregué a mi amigo. Procedió a apuntarme a quemar ropa con el arma y apretar el gatillo. Una en la recámara literalmente puso un pequeño corte en el hombro de mi camisa. ¿Qué carajo hermano? ¿Por qué hay una en la recámara? ¿Qué carajo amigo? Es un arma. No apuntas y disparas a menos que planeas matar. ¿Qué carajo yo mismo? No comprobar la cámara. Sabes que tu hermano es un idiota. ¿Qué coño pasa con la gente que se apunta con armas? Bueno, tengo mi propia historia de mí haciendo esto. Cuando tenía 9 años, mi madre, mi hermana pequeña y yo nos quedábamos en casa de mis abuelos mientras mi padre estaba en el mar. Él era de la marina. Nos aburríamos muchísimo. El lugar estaba en los palos de Puerto Rico. Nuestros vecinos eran vacas y nuestro español era pésimo. Así que teníamos que entretenernos. Un día, mi hermana y yo estábamos en la habitación de mis abuelos. Mi hermana estaba saltando en la cama. Yo estaba rebuscando en su armario en busca de posibles juguetes cuando encontré lo que me pareció una pistola de juguete. Grande, plateada y pesada. Con un aspecto muy chulo. Mi hermana, que seguía saltando, empezó a gritar. ¡Dispárame! ¡Dispárame! Levanto la pistola y apunto cuando un sentimiento abrumador se apoderó de mí para guardar el arma. Como si alguien gritara en mi cabeza que la guardara y me fuera. Nunca había sentido eso antes y no podía ignorarlo. Volví a guardar el arma y le dije a mi hermana. Vamos a salir a jugar. Nos fuimos. Unas semanas después, me enteré de que la pistola era real y estaba cargada. Me asustó tanto que casi maté a mi hermana que tuve pesadillas durante meses después de que yo le disparaba. De mí he ensangrentado y muerto en la cama de mis abuelos. Desde entonces he confiado en mi instinto. Todavía no me ha defraudado. Hace unos meses conducía por la autopista y un coche se detuvo en el arsén delante de mí. Los pasajeros saltaron y, literalmente unos segundos después, el coche explotó. Por suerte, los pasajeros estaban lo suficientemente lejos como para no sufrir daños. Mi vida es bastante mundana, pero aquí va. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi familia todavía tenía la gran caja de televisión. De hecho, su soporte era un televisor roto aún más grande que fue construido en un marco de madera y giraba. Un día tenía un refresco abierto encima de la televisión y accidentalmente moví el soporte giratorio, lo que hizo que el refresco se cayera. Hizo un giro completo y aterrizó en el lado derecho hacia arriba, ni una gota derramada. Salí corriendo y gritando como un loco. Probablemente el mejor momento de mi vida. Dos mujeres fuertemente embarazadas peleando, como si estuvieran peleando en serio. Estoy hablando de puños, patadas, arañazos, tirones de pelo. Todo el mundo quería separarlas, pero nadie quería meterse en el medio. Tal vez los bebés dentro de ellas eran enemigos en la vida pasada y decidieron continuar su batalla usando a sus nuevas madres. Estaba con una amiga, pasando por la terraza de un bar, cuando un tipo se puso delante de nosotras, se arrodilló y me propuso matrimonio. En realidad tenía un anillo de compromiso y lo tenía en la mano. Sus amigos se reunieron alrededor y lo vitorearon. Yo solo me reí y lo rodeé. Mi marido y yo estábamos en un centro comercial en Bethesda, Maryland, cuando pasamos por un kiosco de Tyson Chicken, donde Mary Lou Retton estaba demostrando lo increíble que es el pollo Tyson. Observamos por un momento y luego caminamos hacia la salida del centro comercial. A poca distancia del centro comercial, vemos a una joven que acompaña a una persona disfrazada de pollo hacia el kiosco. El pollo parece estar salpicado de pintura rojo sangre y llevan un cubo. Pasan junto a nosotros o nos detenemos. Acabas de ver, ¿era eso un pollo? Como no queríamos perdernos lo que seguramente iba a ser un espectáculo, nos dimos la vuelta y seguimos a la chica y a su amigo el pollo hasta el escenario de Tyson Chicken. El hombre disfrazado de pollo corre hacia el escenario y lanza un líquido rojo a Mary Lou Retton, que a pesar de su condición de olímpica, no puede evitarlo del todo. Los guardias de seguridad se abalanzan inmediatamente sobre el pollo y lo agarran mientras la mujer grita que Tyson asesina a los pollos. Mientras los de seguridad arrastran a la pareja, oímos a la joven gritar, ¡Deja de ahogar al pollo! ¡Deja de ahogar al pollo! Todavía no puedo creer lo que pasó. Una vez vi a una mujer dispararse en el estómago en un campo de tiro público. Mejor dicho, vi el rastro de sangre, porque después de que esta mujer se disparara a sí misma, recogió tranquilamente, se metió en su coche y se fue a la mierda. Todo mientras sangraba por el estómago y sin que nadie se diera cuenta. Habíamos cerrado el restaurante por la noche y estábamos limpiando. Dos mujeres comenzaron a llamar a las puertas, pidiéndonos que las dejáramos entrar. Parecían bastante angustiadas, así que las dejamos entrar. Habían sido atacadas en la calle. Las sentamos y llamamos a la policía. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de la sangre. Una de las mujeres tenía múltiples heridas punzantes en la espalda. Ni siquiera se dio cuenta. Solo sintieron el golpe y asumieron que eran solo puñetazos, pero quien les atacó las había apuñalado con un destornillador o algo así. Estaban bastante alteradas, pero notablemente calmadas, considerando que estaban llenas de agujeros. Vi a una ambulancia golpear a una persona que iba en moto. No sé si eso hizo que tuviera suerte o mala suerte el motociclista. Cuando tenía 12 años, toda mi calle tenía ventas de garaje un sábado por la mañana. Hacia un extremo, había dos ventas una al lado de la otra y una al otro lado de la calle. Todo el mundo estaba fuera, incluido yo. Estaba analizando mis opciones de gasto. Cuando un ciervo sale volando de entre dos casas, cruza la calle y salta a través de la ventana del salón de la casa de la esquina, con los cristales rotos y todo. Desde el interior de la casa pude ver como el ciervo se sacudía salvajemente y salpicaba de sangre todas las paredes pintadas de blanco. El padre entra a toda prisa y tras 17 segundos de caos, gritos y alaridos, el ciervo vuelve a salir con dificultad por la ventana y se aleja cojeando, dejando un rastro de sangre tras de sí. El padre del comando vuelve a salir lentamente por la puerta principal con su hija de 6 años, que está pálida por el shock y tiene el cuello de su padre agarrado. Ella era la que gritaba. El ciervo fue encontrado muerto a cuatro cuadras de distancia. A una amiga de mi tía le pasó algo parecido. El ciervo entró por la ventana de enfrente. Luego se asustó rociando sangre y rompiendo todo en la casa y luego murió en un dormitorio. La familia había estado de vacaciones y no volvió hasta unos días después. El seguro no quiso pagar porque dijeron que no cubrían daños por mamíferos. Un día en la universidad durante el semestre de primavera, los pájaros empezaron a caer de los árboles. La mayoría no podía volar. Algunos estaban muertos, otros inconscientes y algo movidos. Realmente asustó a todos. El departamento de biología investigó. Determinaron que una serie de heladas repentinas iniciaron el proceso de fermentación de las nuevas vallas de primavera en los árboles y los pájaros se estaban cagando. Cuando crecí, trabajé en un ferry de pasajeros a la playa de un pueblo. Un día estábamos en una escala entre barcos, sentados en el muelle, almorzando. Está tranquilo, hay patos nadando, un día muy bonito y soleado. De repente, un cisne se abalance desde Dios sabe dónde y se pose literalmente sobre uno de los patos, obligándole a sumergirse en el agua. El cisne está literalmente sentado sobre el pato mientras este lucha por liberarse. Al cabo de un rato la lucha cesa y el pato sobre el que se posó el cisne no vuelve a salir a la superficie. Hace unos días, delfines en el río. Pensé que me había vuelto loco, pero luego los vi cinco veces más en los siguientes 30 minutos. Todavía estoy buscando en la web si es posible. ¿Cuál es el suceso más loco que has presenciado? Deja un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos conmigo es rusa.